De entrada, se necesita una explicación por parte de la policía estatal. ¿Cuál fue la razón, el motivo, la circunstancia por la que hayan actuado de esta manera? Y tendría que ser una explicación a satisfacción, porque se generan muchas dudas sobre qué era lo que estaba sucediendo para que los policías quisieran impedir de esa manera que los reporteros, los periodistas, ejercieran su derecho además y su obligación como reporteros. Me parece que puede haber algo más atrás, porque no es una reacción normal de la policía. Realmente no se consigna lo que sucedió, porque al parecer los reporteros ni siquiera sabían exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Había, según ellos mismos comentan, personal de atención médica, probablemente era algún accidente, pero lo que no entendemos es por qué esa reacción tan exagerada y sin razón además.